No hay explicación, solo sucedió Tal vez excedimos el limite de la amistad Tal vez fue tu voz amiga, tu dedicación Tu sonrisa, tu pasión Tu rebelde corazón Tu amiga de ayer, tu bien sabes que Todo ha cambiado para siempre Y ahora sabes que mi corazón Lo ha cumplido todo por amor Cada día que pasa sin ti La vida se me escapa Siento que muero otra vez mi corazón Me encargo de un amor escondido Si tú no estás conmigo Siento que muero otra vez mi corazón Tus ojos no estás conmigo Tus ojos confían a mi cara Tu respiración Me hicieron sentir por ti El amor que ayer perdí Tu amiga de ayer, tu bien sabes que Todo ha cambiado para siempre Y ahora sabes que mi corazón Me ha confundido todo por amor Me ha confundido todo por amor Cada día que pasa sin ti Cada día que pasa sin ti La vida se me escapa Siento que muero otra vez mi corazón Tu amor que dice Que tu Dios, tu bien sabes que Nada, 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 nada En plan, tu amor, nada, 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 nada Que muere otra vez mi corazón. Gracias por ver el video.